Nada, quiero decirle a todos que los que están haciendo nuestros 15 compañeros, 16, 4, 3, lo que sea, quiero decirles que ellos están fomentando a la vagancia. Más allá que nosotros no levantemos bolsa de papa, no levantemos un edificio, no nada, el estar cobrando el peaje es difícil. Es difícil aguantarse a la gente, los maltratos, los insultos, y todos ustedes lo saben, ¿sí? El que estuvo en administración, lo que sea, también sabe porque muchos salieron de la caja. ¿Me equivoco? No, no, no. Ok, bárbaro, nada, lo único que quiero es lo siguiente, si vamos a hacer un paro, nos vamos a poner las pilas, ¿qué más? Hagámoslo, no nos quedemos con los brazos cruzados, ¿sí? Nada, hay pilotes, hay pilotes ahí en atrás, no sé si están habilitados o no, levántenlo, corten la autopista, si vamos a cortar, vamos a hacer un paro, corten la autopista, no dejen que pasen los rasgos, ponemos un poco la mano, nada, cortemos todas las entradas, cortemos las salidas, cortemos todo, y listo, queda una solución, la vamos a tener. ¿Qué? Viene Moyano, te pone 200 personas acá, estamos todos así. Alguien dice algo o nada, yo ayer me aburré anoche, me quedé acá hasta las 8 o 9 de la mañana, vinieron a las 5 de la mañana, o sea, creo que yo y muchas, pocas personas que estuvimos a la noche, vimos como a las 5 de la mañana. Se acercó la gente de Moyano, y entraban por la cabina 30, como si nada, como si nada, compañeritos de la noche, ¿sí? Que están afiliados al super, abrieron la vía 30, y los hicieron pasar como si nada, ¿entienden? Venían como palomos, ¿vinieron los palomitos? Bueno, así venían, levantando la cabeza, y venían pasando como si nada, y uno así, así como si nada. Nadie dice nada, no pudimos hacer nada, ¿entendés? Hay mucha violencia acá. Bueno, yo no digo que no sea violenta, todos tenemos violencia íntima, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Esta gente viene armada? Claro, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Alguien va a sacar un arma? Sí, todavía no toman más, ¿sí? Estos monos, las negras, las negras que vinieron, chicas, nosotras no somos así. No somos así, chicas. Nosotras somos, como dijo la compañera, Katie con fiebre, ¿entienden eso o nada? Oye, aquí se lloramos, ponemos algo, ponemos actitud o algo. ¡Vamos, vamos!